¡Suscríbete al canal! Vale, ya con esto movilizado habrá que hacer la purga. Durante 180 días. Nada, de momento no lo vamos a hacer entonces. Vamos a esperarnos un poco. Sí, ya decía yo, los de Krieg. Va a ser ideal a lo mejor meterle. Sí va a ser lo ideal. Pues eso, fuladés. Estaba analizando que ponerme esto. A ver, la ocupación de Rumanía. 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 Y los ucranianos. ¿Qué pasa con ellos? Se voy a tener que entregar de otra manera entonces. En fin. Vamos a continuar. Ahora, rematamos ahí. Me veo al final usando Consuelo de Trucos. Ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Ahora, ya está. Ahora sí, más. Sí, de lo de los originarios. Control de SIS. y ya de paso voy a ganar para crucear el moscu rezarm y tal que quiero meterme de lleno a tener reintegrante bohemia esto todo esto moscú y caucaso pero es que lo ves bohemia y moravia si los tengo como como cores que sea bohemia y moravia este este luego voy a usar en la consola de trucos lo ve más sentido ahora mismo ya es que estaba mirando eso de que no me ha hecho falta no entrará nada vale vale éramos los únicos de tour anda se entregamos a hungría y ya está estate of hungría me gusta vamos a pedir la subyugación vale vale o sea este se han sometido se tienen que relajar ya que en teoría son ya mis puppets esto no hay guerra así que se fastidian la verdad la verdad que con esto así pacificado pacificado ya esto pues podemos centrarnos en la red army tengo sí voy a poner a que se haga ya porque esto ah vale todo tiene que ser en guerra genial bueno también de regalo el de clara de rambos y esto para que me dejen pasar la verdad y ahora pa 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 vale otro presidente de los estadounidenses y el de la mejor de mi habilidad y el de la mejor de mi habilidad preservar proteger y defender la constitución de los estadounidenses vale vamos a ver si hay suerte y podemos hacer esto ah si esto va bastante bien adolfsburg joder que no me es más raro esto ya es para mantener un poco la guerra constante creo que podría declarar la guerra el de las montañas y esto ya para asegurarme de que está lo de la guerra total vale ahí tenemos los raids commissioners rector germany todo necesita casi extra de guerra menos lo del labur vale vale eso que se vaya haciendo realmente gloria a los héroes o sea que se ha subido vale es el de godland no el que está así porque este el otro está muy tranqui no se se me hace raro free 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 factories no no está ahí vale vale ahora se está matando entre ambas partes se cambia su nivel de autónoma ah vale porque el otro también se considera digno de todo esto si es que da un poco de igual es como de tío que te vamos a mencionar a full da igual lo que hagas lo único que esto se ponga bien para que se coloquen y sigan y sigan haciéndose a la república de albania se ha hecho marxista leninista está guapo claro que está guapo proteón first declara la guerra mira de hecho voy a pedir que no puedo le voy a cortar por aquí listo así así lo lesionamos y restauramos Moscú el reis comisionado de Moscú vale ahora sí podemos ponernos con el resto volgogrado volgogrado y todo esto bien te llamo lo es el reis el reis el reis el reis el reis ah, porque Moscú sí se ha apuntado ahora vuelve a ir Nordic Propaganda vamos a llamar a este y a este aunque personalmente más que esto yo lo pondría aquí y que fluya, a ver qué tal al final mira, si no provocas guerra civil, Alemania se pone rota, las cosas como son de otra forma yo creo que le costaría ya mucho más ya por el simple punto de no tener el ejército es que es eso, no hemos tenido que reclutar nada el ejército está guay y aún así, fijaos, hay algunos que nos hemos dejado atrás mira, pues este que se ponga aquí y alguno más por ahí perdido ah, no, vale, pero es de un de nuestros race commissioners pero bueno, no pasa nada confirmamos y salimos vale, vamos a necesitar que caros ha puesto entonces terminamos aquí con los de las montañas establecemos aquí el orden allá donde hay caos son por 30 días nada, yo prefiero estabilidad que no sé, o sea, es me baja muy a menudo la capital no sé dónde la tienen ah, vale, aquí dagestán y sovia repudio dagestán qué cosas tienen aquí, ¿no? ignore the economy o sea, ignorar la economía te da remove gains economy recube ah, por 712 días y ya con eso se recupera vale, es que esto está muy o sea, es que vamos muy bien de hecho es que casi que vamos a adelantarnos por lo que veo eso, a ver 2 2 años esto todavía no lo tenemos para empezar 60 60 60 hay aquí alguno de 50 no, todo sería adelantarse todo, bueno este no ya ves tú a mí no me gusta mucho meterme con carriers pero bueno no nos adelantamos mira, este tampoco tampoco nos adelantamos este sí no este no nos adelantamos tampoco bueno, mira, pues al final hemos encontrado cosas que no nos adelantamos pero ya os digo yo que esto apenas luz las cosas como son no, ya os aviso esto sobre todo hay cosas aquí que quiero ver qué es lo que falla de producción qué es lo que necesitan porque aquí veo cosas que están fallando los panzer medium tank habrá que meterle más producción a todo esto y más si nos vamos a meter con el posible ganador de todo esto habría que verlo esto ya para pacificar vale, esto ahora está de Georgia vale a menos que cambie la capital vale la han cambiado para allá que vaya para allá de cabeza y listo vale antes de de recuperar el caos hay que demandar George que se rinde ahora no acabará y dónde está eso pues no sé qué nos falta vamos a ver al final a lo mejor tengo que utilizar cosas de trocos y todo vamos a ver ay perdón ya me rayo yo usando lo de cosa de trocos lancarán cómo se escribe ahí lancarán dónde está lancarán podemos ah sí sí podemos vale 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 ya estaba asustado diciendo oye qué qué nos falta aquí qué es vamos a ver vale vale ahí vale pero abolir la economía no lo vamos a hacer porque ya para esta guerra pequeña ni de coña lo que sí voy a poner un tiempo de pacificación y voy a empezar lo de la purga a a ¡Gracias! ¡Listo! Ahora empezaremos la purgas Se rinde Restauramos el caucaso Voy a mirar, esto ya sería para formar el race commissional único No Sudán gana su independencia No O sea, Reino Unido está perdiendo sus colonias Que de hecho ha logrado ya la paz con Italia, que lo veo Aunque sigue en guerra con Albania, ¿no? Reino de Albania Ah, no, ahora está contra Serbia Vale Vale, lo de producción sí me quiero meter Ya lo digo Vamos a ver Todo esto de cabeza De que fusiles yo confío que... Que sí Que por un lado Hay una necesidad con los fusiles Pero por otro es... Veo ahora mismo que necesitamos más cosas A ver Estusteno Creo que estusteno, ¿no? Nada, eso pillamos ahí a Malasia De construcción, bueno, ya veis Yo ahora mismo prefiero centrarme en la producción todo lo que puede más Así que... Vamos a formar... No, este mejor No, porque es... Ah, vale, no No va por días Pues nada, formamos el race commissional No Y ya 58 58 Ya, sí Ya... Ya... Ya cosas Me siento Me siento No No Nos vamos a enfrentar a un rival formidable Ya os aviso Estabilidad y propaganda A ver qué termina pasando A ver... A ver... Pues... Anda, mira Si tenemos varios Mira, pues este lo tomo por saco 12.000 A ver... A ver qué termina pasando Lo de Valcan Conquest me voy a esperar A ver... 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 No tenemos factorías civiles, y este que hace pillando de más. Es que ahora mismo necesitamos toda la producción que sea necesaria. Habrá también que mejorar la producción, no sé si ya el 60, a ver, si ya me lo están poniendo como lo siguiente, 60, vamos. Como la gran revelación ahí, como de, venga, en el 60 va a venir todo lo gordo. 60, 60, 60, 60, 60, 60, y bueno, esto ya un poco más por libre, pero sí, esto es 60, esto es 60, esto en número hipotético que investigamos 60 también. Por lo tanto, vamos a ir a adelantarnos. Vamos a ir primero a esto, luego a esto. Y realmente me interesa más la producción, no sé qué yo diría cabeza por producción. A ver qué tal. Gloria a los héroes. Reyes comisionada de Oort Europe. Hermoso, la verdad, cuando va así. Tan grandecito. Vamos a ver qué tal se da. Aunque bueno, viendo la situación, que ya llevamos más de una hora, lo vamos a tener que dejar por aquí, pero el próximo episodio vamos a continuar, a ver qué tal se da todo esto. Cuidado a los chavales, y eso, nos vemos en un próximo vídeo. Deos volt. Cuidado a los chavales, y eso, nos vemos en un próximo vídeo.